Hola que tal amigos sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal y en esta ocasión en particular te voy a enseñar acerca de como podemos optimizar al máximo Windows por lo que si quieres conocer un poco sobre esto quédate en este video comencemos bienvenidos a comohacer.com pues bien como sabrás Windows es uno de los sistemas operativos más utilizados a nivel mundial y lo cierto es que este sistema operativo tiene muchísimas características y funcionalidades que lo hacen un sistema operativo muy interesante ya sea para trabajar, estudiar, comunicarnos, etc y de hecho en nuestro canal hemos hablado en diferentes ocasiones acerca de este sistema operativo para que aprendas a utilizarlo y todo este tipo de cosas pero en esta ocasión queríamos hablar específicamente acerca de como podemos hacer más rápido u optimizar Windows ya sea el 10 o el 11 ya que los pasos son exactamente los mismos para esto simplemente vas a dirigirte a tu computadora y en esta ocasión lo voy a hacer con Windows 10 pero el procedimiento es exactamente igual en Windows 11 para esto lo primero que te voy a recomendar es presionar las teclas de Windows más R y vas a escribir %temp% le das enter y vas a eliminar todos los archivos temporales que están en esta carpeta esto va a eliminar muchos archivos que están cargándose en el sistema operativo también te voy a recomendar de que vacíes la papelera de reciclaje ya que por lo general esto ocupa mucho espacio y hace que la computadora vaya un poco más lenta otra opción que también te voy a recomendar es el apartado de energía para esto te vienes a inicio y vas a escribir energía una vez acá simplemente te vienes en la parte superior a opciones de energía y acá vas a seleccionar la opción de alto rendimiento por lo general va a estar en equilibrado cuando hagas esto también te voy a recomendar de que elimines aplicaciones que no estés utilizando para esto te vienes a inicio y vas a escribir panel de control y acá vas a seleccionar desinstalar un programa luego las aplicaciones que no estés utilizando simplemente le das un clic derecho desinstalar continúas con el proceso de desinstalación para que así las desinstales de tu computadora y no estén ocupando recursos en segundo plano también te recomiendo que presiones windows más r y acá escribas msconfig le das enter y ahora te vienes al apartado de inicio de windows acá seleccionas abrir el administrador de tareas y acá vas a deshabilitar las aplicaciones que no estés utilizando para que al momento de que inicies tu computadora estas aplicaciones no se inicien solamente se inicien cuando las abras en específico también en el apartado de servicios vas a venir donde dice ocultar todos los servicios en microsoft y acá vas a deshabilitar los servicios que no estés utilizando para que tampoco estén en segundo plano consumiendo datos luego simplemente le das en aceptar y reinicias tu computadora ahora otro paso que puedes hacer es venir nuevamente al inicio y escribir apariencia seleccionas ajustar apariencia y rendimiento y acá vas a seleccionar la opción de ajustar para obtener el mejor rendimiento le das en aceptar y listo también te recomiendo de que quites las aplicaciones en segundo plano para esto te vienes al apartado de configuraciones ya sea en windows 10 o windows 11 acá vas a venir en la parte superior en el buscador y vas a escribir segundo plano seleccionas donde dice aplicaciones en segundo plano y acá vas a deshabilitar las aplicaciones que están en segundo plano simplemente las deshabilitas y listo como pudiste ver es bastante sencillo optimizar tu sistema operativo ya sea con windows 10 o windows 11 ya que lo único que debes hacer es lo que te menciona anteriormente y listo si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada para que no te pierdas absolutamente nada también encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología un saludo y adiós